hola mis amigos bienvenidos a la universidad de la oración cordial saludo sean ustedes bienvenidos a este espacio de bendición muchas gracias hola mis queridos amigos bendiciones muy buenos días que alegría podemos dirigir nuevamente a usted para compartir la palabra del santo de israel está en la universidad de la oración bendiciones para todos desde aquí de santa fe de bogotá colombia sigo con la secuencia de el espíritu santo ya tenemos hoy 10 temas con este con este que voy a comenzar serían 10 11 perdón y hoy quiero hablar del tema titulado hombres de dios llenos del espíritu santo la verdad verdad hacer la obra de dios sin el espíritu santo es igual que tener una casa sin estufa para preparar los alimentos es igual que tener unos alimentos y les falte el ingrediente principal que es el agua para los ministros el espíritu santo debe ser una prioridad estoy bien preocupado en estos días porque en mi mente ha llegado que se puede predicar conocimiento filosofía palabras palabras grabaciones sin el espíritu santo se puede hacer muchas cosas solamente con la base humana más no sin el más no con el espíritu santo así es que amigo todos los que sirvieron a dios a través de la sagrada escritura con éxito con virtud con poder y con gloria fueron personas llenas del espíritu santo en todo el antiguo testamento llenos de la comunión con el espíritu santo ha venido en estos días un pensamiento de dios a mi vida austico como pretendes tú hacer la obra con eficacia sin el espíritu santo solo con conocimiento con lectura bíblica eso es bueno pero el ingrediente principal de la vida es el espíritu santo todo 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 ejemplo nuestro señor jesucristo para hacer la obra de dios óigame bien siendo dios fue lleno del espíritu santo como de repente uno como ministro puede hacer la obra de dios sin el espíritu santo es un error y bueno hay una necesidad una profecía del señor a través de joven que el señor dice en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y usted como cristiano en carne debe de disponerse a esa promesa del señor a través del profeta joel y de toda la escritura así es que vamos a ver lucas capítulo 1 versículo 15 de la siguiente manera hay aquí una profecía que dice porque será grande delante de dios no deberá vino ni sidra y será lleno del espíritu santo aún desde el vientre de su madre recuerdan ustedes el episodio de la visita de maría a elisabeth su parienta allí se cumplió esa palabra y para mí no hay duda en este tiempo que dios llene niños desde antes de su nacimiento en el vientre de la madre yo sé testimonios de mujeres que han estado embarazadas y han dicho cuando oré mi vientre se estremeció la criatura que estaba en el vientre así es que hay niños y niñas de destino y desde el vientre de la madre el espíritu santo los llena llenó al señor jesucristo antes de su nacimiento así es que mis amados hermanos es inútil hacer la obra del señor sin el espíritu santo usted dirá pero es que lo tengo no usted tiene que tener las manifestaciones directas del espíritu santo para que haga la obra con eficacia y con poder allá en por favor en san lucas 4 versículo 1 así dice jesús lleno del espíritu santo volvió del jordán y fue llevado por el espíritu al desierto estaba lleno del espíritu santo y el espíritu le fue llevando cuando un siervo está lleno del espíritu santo el espíritu santo le lleva le conduce que fue lo que hizo con nuestro señor jesucristo y si usted ve hay muchos episodios en la sagrada escritura de la llenura de nuestro señor jesucristo él mismo dependió verdad de la llenura del espíritu santo quiero que vaya a san mateo en el capítulo 4 el mismo jesús siendo dios fue lleno del espíritu santo cuanto más usted y yo amigos debemos de depender en todo lo que hagamos del espíritu santo acá en san mateo capítulo 4 el versículo 1 dice entonces jesús fue llevado por el espíritu santo al desierto para ser tentado en en lucas dice que fue lleno mateo mateo dice que fue llevado por el espíritu santo y vamos a ver lo que registra san marcos 1 12 que expresión es tan maravillosa san marco 1 12 dice luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo y estuvo ahí en el desierto 40 días y 40 noches 40 días y era tentado por satanás y estaban los con él las fieras y los ángeles le servían jesús fue impulsado fue llevado y fue lleno siendo dios cuanto más nosotros si somos impulsados si somos llevados si somos llenos se acaba la monotonía ministerial bendito sea el nombre del señor la biblia dice yo quiero que usted vea en hecho de los apóstoles 1 8 versículo conocido por todos nosotros a través de las sagradas escrituras en hecho 1 8 dice dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén y en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra tu vida mi hermana querida y mi hermano y mi vida sea lacónica fría raízpida displicente sin fuerza sin fuerza debilucha y debilitada si no está el Espíritu Santo de Dios en nuestro ministerio hay ministerios solamente llenos de filosofía y usted y usted es ponente de la palabra filosófico y eso lo que hace llenarle el alma más no el Espíritu así es que mis hermanos eso lo está diciendo hecho de los apóstoles del Señor Jesucristo ustedes recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y a partir de allí me seréis testigos no antes un testimonio firme contundente cuando haya la llenura del Espíritu Santo y hayan hechos de los apóstoles vamos a comprobar capítulo 4 el verso 8 en Pedro hubo esa necesidad entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel allí Pedro comenzó a hablarle sin miedo sin pánico a los gobernantes del pueblo porque porque estaba lleno del Espíritu Santo tenía la plenitud de Dios y eso es lo que usted y yo debemos estar conscientes que se hace la obra de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios había aún en la congregación todos los congregados en hechos 4 31 observen Dios mío y en esto estoy yo lo único que puede hacerle mella a un mundo lleno de vanidad y de iniquidad hoy por hoy es la llenura congregacional del Espíritu del Espíritu dice Hechos 4 31 cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor el Espíritu Santo es la esencia del evangelismo porque convence al mundo de justicia de juicio y de pecado y en donde quiera que usted vaya debe de estar con esa autoridad con esa llenura del Espíritu Santo de Dios amén eso es lo que dice la Escritura que la misma congregación llenó descendió y todos fueron llenos con el Espíritu Santo aún los congregados los hombres llenos del Espíritu Santo tienen un valor intrépido un valor incalculable y sin pena hablan la palabra así los maten así mueran en hecho siete por favor cincuenta y cinco observe la expediencia de Esteban dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios a veces la gente dice aquí no se puede evangelizar porque la gente aquí es dura claro que en todo el mundo hay dureza pero cuando el Espíritu Santo llega la palabra dice que él convencerá a el mundo de justicia de juicio y de pecado así es que es el Espíritu Santo consiervo de Dios compañeros de mi alma lo que lleva al creyente a ser convertido a convertirse a recibir al Señor Jesucristo como su salvador personal cuando hay presencia del Espíritu Santo a mí me tiene anonadado ahora el deseo de saber de creer que sin el Espíritu Santo no se puede hacer una obra eficaz vamos a ver un personaje llamado Bernabé para todo es necesario la llenura del Espíritu Santo allá en Hechos 11 22 24 de la siguiente manera dice llegó la noticia a todas llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se le oxigó excepto a todos a que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor porque era varón lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue añadida al Señor ¿por qué? por el ministerio de Bernabé un varón lleno del Espíritu Santo y exhortó a todos a que caminaban con el Señor eso es lo que la iglesia necesita y usted necesita necesitamos todo ser llenos del Espíritu Santo yo creo que se está cumpliendo la palabra profética aquella que el Señor dice que donde la maldad es mucha sobreabunda la gracia de Dios esa gracia sobrenatural esa gracia de conversión esa gracia de gozo y de paz Colombia nuestra patria yo diría que es una de las patrias pecadoras del mundo entero más sin embargo estamos viendo palpando que el Espíritu Santo también está derramando de su gracia de conversión que Dios nos ayude que el Espíritu Santo nos dé convicción sabe que Saulo también fue lleno del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 el verso 9 observe lo que dice la Escritura Hechos 13 9 entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo lleno de todo engaño y de toda maldad hijos del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos del Señor Saulo enfrentó con coraje con galladía por la unción que tenía del Espíritu Santo la verdad es que yo estoy interesado en servir a Dios pero con la unción restauradora del Espíritu Santo en Hechos 13 52 observe lo que está diciendo la Sagrada Escritura esto es muy interesante y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo estoy haciendo un estudio y hasta aquí en todo el libro hecho de los apóstoles está el capítulo 14 hay 37 veces donde hace énfasis de la llenura del Espíritu Santo la escasez financiera la escasez en la salud la escasez de la llenura de la iglesia a nivel de multitud viene porque no hay una unción directa del Espíritu Santo que Dios nos ayude Padre cuanto necesito en este día junto con los oyentes la presencia la unción del Espíritu Santo para hacer la obra Dios definitivamente Señor me he dado de cuenta que eres tú el que convence ese mundo Santo Espíritu ven sobre los que oyen esta palabra Señor ven Señor y edifica el pueblo llena los señores de vida porque a diario estamos caminando y andando con personas muertas espiritualmente y lo único que le trae vida es el Espíritu Santo porque en San Juan 6.63 dice el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que os he hablado son espíritu y son vida oh Señor derrámate en las personas que oyen este audio este mensaje Dios mío gloríficate Dios mío trae vida bendición y unción en el nombre de Jesús derrama de tu presencia para el día de hoy en Cristo Jesús nuestro Señor gracias Padre gracias querido Espíritu Santo amén amén amados hermanos y hermanas Dios te bendiga no es tiempo de perder el tiempo en dedicarnos en las cosas del mundo del entretenimiento en TikTok y en todas estas redes sociales que lo que hacen es entretener a las personas mas no los impulsan a buscar a Jesús amigo anímate Dios te bendiga mi hermano amén